Los ingredientes para este delicioso postre arroz con leche son arroz, leche condensada, canela, puede ser en polvo o puede ser en raja como usted prefiera, yo no tenía hoy en raja, extracto de vainilla, leche de la que usted prefiera, azúcar y una pizquita de sal. Lo primero que hacemos es poner simplemente, tengo una taza y media de arroz, entonces puse tres tazas de agua, ahorita ya está hirviendo, le adelanto un poquito para que el video no salga tan largo, para que no se me aburran a ver el video y lo vean hasta el final. Porque esta receta es muy rica, he visto varias recetas de arroz con leche, pero esta, una tía mía lo hacía allá en Honduras y me encantaba, entonces creo que es mi favorita. Es la manera como ella lo hacía, es la manera que a mí me ha gustado más como hacerlo y por eso se las voy a mostrar. Es una receta simple, muchas personas tienen su manera de hacerlo, pero esta es la manera como yo lo hago y les voy a mostrar. Aquí ya mi arroz está hirviendo, esperamos un poquito más, que hierva un poquito más y le pongo de una vez el azúcar. Yo le pongo en este punto el azúcar simplemente porque no me gusta que el dulzor no penetre en los granos de arroz. He probado a veces arroz que cuando me echo el bocado a la boca, la cucharada de arroz con leche y si uno se traga el líquido y le quedan los puros granos de arroz en la boca y el arroz casi no tiene sabor. Entonces por eso yo cuando está hirviendo todavía tiene agua, yo le pongo el azúcar para que de una vez el sabor se le vaya penetrando, el dulzor. Cuando le ponemos el azúcar le movemos un poquito, siempre tratando de no estropear el arroz porque no sé, a muchas personas creo que no les gusta el arroz reventado. A mí al menos no me gusta así. Le ponemos también de una vez la pizquita de sal, es muy poquito, lo que le quepa en sus tres dedos es más o menos lo que le va a poner. En el caso mío, como les digo, es tasa y media, somos cuatro personas, a nosotros nos alcanza perfectamente. Esperamos a que esté hirviendo y que el agua esté casi consumida, no totalmente consumida, casi consumida, para empezar a ponerle la leche. Aquí todavía le falta un poquito, no mucho, ya casi, el arroz ya casi está, lo he estado chequeando periódicamente y casi está. Y aquí está el punto de que ya tengo que ponerle la leche. Si pueden ver, el arroz todavía está tapadito, pero no está consumido, no está seco. Ya aquí voy a chequear, los granitos todavía siguen enteros, los granitos de arroz, pero no desechos. Entonces, como todavía le falta la leche hervir, por eso todavía lo dejamos en este punto un poquitín, que todavía le hace falta que se le consuma el agua, para que no esté 100% cocido, porque cuando la leche hierva, entonces se va a recocer y no queremos eso. Yo le puse dos tazas de leche. Como les digo, la leche es opcional. Lo he hecho con leche de coco, lo he hecho con leche de almendra, con leche entera de vaca, y de todos modos queda exquisito. Es muy delicioso. Esta receta me encanta. El sabor que tiene, por ejemplo, la de almendra creo que es mi favorita. Es un sabor súper rico que le da, diferente al arroz con leche al que estamos acostumbrados. Cualquiera me gusta mucho, pero creo que de almendra es la que más me gusta. Ya que ponemos la leche, entonces otra vez dejamos pasar un momento para que la leche se pueda cocinar y pueda hervir. Junto con el arroz, este postre va a quedar riquísimo. Olvida la dieta en este día. Haga su arrocito con leche y cómaselo. Le prometo que le va a encantar mi receta. Me encanta. A nosotros en la casa nos encanta. Yo ya tengo lista mi leche condensada. Cuando usted ponga la leche, puede chequear en ese momento si el dulzor de su arroz con leche es el que usted quiere. Siempre tomando en cuenta que lo siguiente es la leche condensada. Porque la leche condensada es bastante dulce. Todos sabemos que la leche condensada es bien dulce. Entonces hay que tomarlo en cuenta a la hora de probar el dulzor de nuestro arroz después de echarle la leche. El arroz mío ya la leche está hirviendo. A este momento es cuando yo le pongo la leche condensada. A mí me encanta esta leche. Si yo por mi fuera agarraba una cuchara y me comía la leche literalmente todo el contenido de la lata. Sí, ya sé, no es bueno. Lo que sí hago, soy culpable, es que me como lo que sobra en la latita. Lo que no alcanzo a echarle ahí. Pudiera echarlo si quisiera, pero prefiero comerme unas dos cucharaditas de leche. Igual no lo hago todos los días. Es un postre que comemos, no sé, cada cierto tiempo. Pero me encanta esa leche. No sé a cuántas personas más les encante, pero a mí me fascina. La leche condensada. Y hoy se me antojó este postre y dije, bueno, ¿por qué no les muestro cómo yo lo hago? Es sencillo, es súper fácil. Creo que como en media hora totalmente, si no les grabé media hora de video porque lo resumo. Pero creo que en media hora usted ya tiene su arroz con leche. Aquí ya le estoy poniendo el chorrito de vainilla. Pienso que es como una cucharadita, si vamos a decir cantidades. Y de una vez le pongo la canela en polvo. Yo prefiero canela en rajas. Pero hoy no tenía definitivamente en rajas. Yo pensé que tenía, pero no, no tenía. Y tenía en polvo, entonces pues le puse en polvo. Creo que cualquiera de las dos que usted tenga está perfecto. A mí me gusta más en rajas, pero pues los niños me le hacen un poquito el feo si le miran las rajitas de canela ahí. Entonces me toca andársela sacando. Obviamente sé que no se comen, ellos lo saben también. Pero la canela en polvo cuando ya está bien cocinado el arroz, ya ni se nota y todavía sabe rico. Entonces la que usted tenga, esa está perfecta. Aquí simplemente esperamos ya a que hierva ya quedó básicamente. Le voy a servir a los niños que vienen de afuera de jugar. Ellos están a la expectativa. Ellos vienen llegando y están viéndome cocinar. Están como con la boca ya abierta esperando. Ahorita voy a servirles. ¿Mucho? Sí, porque tengo mucha hambre. Ah, ¿tenés hambre? Este no es, este es postre. Tienes comido alguito antes. Voy a poner aquí. ¿Y vos decísalo? También mucho. ¿Mucho? A mí me encanta el arroz con leche. Ok. A mí también. Aquí está. Está calentísimo. Así que vamos a esperar. Que se enfrí. ¿Qué tal? Muy bueno. Muy bueno. ¿Te encanta, no? Sí. ¿Y a mi negrito hermoso? Sí. ¿Te encanta o no? Sí. ¿Sí? Sí. Y aquí ya están comiendo mis muchachitos su postre favorito. ¿Es su postre favorito o no? Sí. Sí. Yo sabía. En lo que se fueron a jugar al parquecito de donde vivimos, yo me puse a hacerles arroz con leche. Ahorita regresaron ya con hambre. Y les di el postre primero, así que no importa. Cómelo. Este es mi postre favorito y le pongo así. Como uno a diez, le pongo un diez. ¿Está rico, mi amor? Sí. Bien rico. Ay, qué bueno que te guste, mi príncipe. Tiene los pelos parados un poco. Es ok, mi amor. Siempre te ves muy guapo. Ahí está. A ellos les gusta con un pedacito de pan, ya sea pan del que encuentren. A ellos les gusta el pan. En este caso, teníamos pan de elote. Tenemos. Entonces, ahí está el pedacito de pan. Gracias por ver nuestro video. Regárenos un like y suscríbanse. Nos vemos en el próximo video. Gracias por ver. Díganos un like y suscríbete. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.